muy buenas aquí fe para servirles hoy os traigo una nueva bien noticia una nueva snapshot la 20w 51 en esta snapshot vamos a ver una cosa muy interesante bueno pues estamos aquí ya en el dentro del juego y en la mano tengo un nuevo huevito y si gente este es el mob lo importante que hay en esta snapshot que es el ajolote el axolotl no sé cómo se pronuncia en inglés pero es algo así y bueno pues como la generación de cuevas todavía no se ha realizado vamos a colocarlo aquí y vamos a ver cómo como son de hecho vamos a ponerlos aquí mirad cuántos hay hay varios colores que bonito es este de verdad son anfibios son los primeros anfibios que meten vemos el rosa el amarillo no hace gracia como miran hacia hacia abajo y de momento veo que son cuatro en en dibujos tenían también uno verde pero veo que han puesto este que es como más blanco azuladillo así con rosa y bueno pues estos son los los ajolotes mirad cómo van a por los peces tropicales porque les gusta comer peces tropicales vale son unos animales que atacan a los peces tropicales en concreto si les enseñamos un cubo con pez tropical estamos viendo hoy que chiquito y yo estamos viendo que bueno pues se enamoran la volada mirad que es una volada vamos a defenderlos no te pases con ellos ellos están atacando bueno pues a los ajolotes no como estamos viendo se los están cargando y lo que vamos a hacer es bueno intentar matarle al bicho ahí está le hemos matado y ellos nos digamos que nos protegen en cierto sentido no lo agradecen más bien dándonos un poco de regeneración en algunos momentos y también nos quitarían la mini en fatigue es decir la fatiga minera que nos producen estos bichos tan terroríficos como los elder guardian con un cubo de agua podemos recoger al ajo elote y meterlo dentro y llevarlo pues como si fuera un un salmón o un un bacalao por ejemplo así que bueno es sencillo de llevar bueno como hemos dicho antes los peces tropicales son su su alimento favorito ellos se hacen amigos nuestros y bueno esto sirve para cuando nosotros por ejemplo vamos nadando y atacamos a un ahogado ellos nos protegerían es bastante curioso vamos a verlo bueno aquí vemos como nos pueden defender o como pueden atacar ellos a este tipo de mobs porque bueno son enemigos naturales y con un poco de pescadito tropical bueno pues conseguiremos que nos quieran un poco más la verdad que son muy graciosos y son útiles no les gustan los calamares no sé qué tiene ello pero mira vamos a sacar tres y vais a ver lo que bueno van a hacer con ellos pasa lo mismo que con los peces tienen esa manía persecutoria con todo bicho acuático y bueno y con pez tropical los contentaríamos en cuanto a los ahogados o los guardianes que queramos acabar el ajolote no se hace daño estando en tierra vamos a hacer así un ejemplo vamos a moverle ahí está no se hace daño como los otros peces que enseguida empiezan a hacerse daño simplemente vamos a hacer así el pobrecito mío vale ahora ya está ya estás fuera ellos aguantan cinco minutos vale hasta que se hacen daño así que pueden digamos moverse ahora se está haciendo como el muerto como habéis visto porque se ha hecho daño y bueno eso son de las curiosidades porque se regeneran ellos hacen los muertos muchas veces y bueno les da tiempo de sobra llegar al agua así por lo que sea acaban fuera pero también además de eso si está lloviendo tampoco se hacen daño entonces porque el agua o la lluvia digamos que hace que no se queden y ellos no reciben ese daño no mueren por por ello aunque bueno obviamente van al agua que es donde ellos están a gusto como habéis visto cuando se hacen daño como este que hemos visto ahora se hacen un poco los muertos para que no les ataquen así evitan uy mira alguna colote salido por allí y aquí le tenemos hay un par y ese par se ha cargado a todos no tres había tres se han cargado a todos estos ahora cuando se mete el agua lo mismo también va a por a por esos peces la verdad que son muy muy agresivos con los con los peces tropicales mira que hay unos cuantos más pero no les han atacado uuuh hay un pez de globo sería un buen enfrentamiento verdad pez de globo contra a ver si lo podemos sacar va por el pez de globo ah si 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 que va oh no ha dado tiempo a hincharse con él no el pez de globo no se defiende de de los ajolotes eso quizá lo deberían cambiar eh y bueno he encontrado esta variedad de ajolote azul morado bueno pues es una variedad rara y no sabía que estaba pero para conseguirla poniendo huevos fijaos la cantidad de ajolotes que he tenido que sacar para que me salga esa variedad así que efectivamente hay cinco variedades están las cuatro más comunes que son la amarilla aquí le tenemos amigo amarillo este que es blanco azulado y rosa el rosita y el marrón aquí arriba no hemos encontrado finalmente al verde de momento no está el verde que ellos pusieron en en la versión de de prueba y bueno pues esta es la variedad extraña va a ser un mob chulo de conseguir porque es como un mob más especial y fijaos la cantidad que tiene que sacar para que me salga uff bueno vamos a hacer una prueba muy interesante y es que en teoría ahora estos objetos van a romperse vamos a quitar uno de ellos vamos a dejarlo así tumbado por aquí tirado y vamos a ver si desaparecen de esta forma o sueltan los objetos que hay dentro cuando son destruidos vamos a a tener aquí un poco cuidado vamos a hacerlo con cuidadillo vamos a ver si lo puede dar aquí vale efectivamente ha destruido el objeto y ha soltado las flores que yo le metí no sé si ya veis veis aquí las flores marmilla ahí están las flores y vamos a hacer lo mismo con esto vamos a ver aquí creo que hay pasteles o cuencos en uno de estos uy vamos a movernos aquí un poco para que nos nos vea el bicho mejor bien y me ha tirado los cuencos verdad efectivamente ha roto ha roto el bloque ha roto el bloque pero me ha devuelto todos los cuencos que tenía el shulker muy chulo la verdad es decir una vez que perdemos el objeto tirado como aquí el saco ha roto el saco pero nos ha devuelto todo lo que había dentro del saco por lo tanto es una especie de oportunidad de conseguir aunque rompan ese bloque bueno un poquito más algo es algo no y por último han ajustado un poquito los school sensores los sensores school que es como se llaman no sé al final como los van a traducir y es que bueno ellos nos detectan igual bajo el agua pero lo que han quitado es el sonido como veis al estar bajo el agua quedan silenciados funcionan pero en silencio y luego algunos cambios bueno pues más obvios por ejemplo si tiramos lana vamos a quedarnos aquí si tiramos lana vamos a poner wool esto que a mí muy claro no lo detectan antes y lo detectaban al tirarlo porque era un objeto que caía pero al ser de lana ya no cuenta luego vamos a poner aquí bloques de lana vamos a quitar esto si caminamos por la lana tampoco lo detecta como estáis viendo vale ya no sólo que lo pare que tenga sino que caminar y luego bueno eso está bastante guay porque tiene más sentido no entonces por ejemplo han quitado el tema de que al comer vamos a poner una comida rica una galleta que quien no le gusta las galletas fijaos solamente al final como habéis visto no lo detecta al empezar a comer y han tenido que hacerse cambio por ciertas cuestiones que lo tenéis en la descripción del vídeo si quieres más información sobre esto y luego el tema de la lana pues tiene un poco sentido y luego también que no haga ruido bajo el agua pues también hace un poco de gracia luego también en la descripción tenéis los cambios que hay en la frecuencia de vibraciones valen por ejemplo un paso es con valor 1 de frecuencia yo que sé nadar es valor 3 bueno pues todo eso lo podéis ver en la descripción del vídeo que tengo ahí el enlace si estáis más interesados espero que os haya gustado está está snapshot en la que traen como novedad los ajolotes y que bueno yo creo que van a dar mucho mucho juego buenos y felices y hasta pronto